El domingo aproximadamente a la una de la tarde me dieron aviso de que había una mujer indígena que fue privada de la vida y que la misma comunidad detuvo al imputado o a la persona que comete el delito. La diferencia que hay entre el sistema tradicional y este nuevo modelo radica en que una persona cuando es detenida ya era un prejuicio de sentencia. Ahora sí se privilegia la situación de que todo el mundo es inocente hasta que se le demuestre lo contrario y antes no. ¿Qué habrá audiencia de control de detención solicitada por la representación social y por el delito de homicidio en la causa? Bueno, nosotros tenemos 48 horas. Una vez que se pone a disposición de esta persona, el Ministerio Público de manera constitucional tiene 48 horas para poder recabar esos primeros elementos. Actividad del juzgador en un delito flagrante era precisamente controlar que la detención hubiera sido legal. Lo que pasa es que eso se hacía sin la intervención de las partes. El defensor no podía alegar ninguna situación. ¿Cuántas personas había en el cuarto, la oficina, su señoría? Esta persona del juicio de hoy se le han respetado a cabalidad todas sus garantías en la forma de la detención y hasta el momento de hoy se le han respetado. Ese ha sido mi papel, velar por que ello suceda. Esta fiscaría solicita que se decre de legal la detención del imputado ya que en el caso que nos ocupa... Después de esto lo que se hace es lo que se llama la vinculación. Es decir, que esta persona quede sujeta a un proceso. Y lo que nosotros tenemos ya que acreditar ahí es, bueno, lógicamente que existió el delito y que esa persona lo cometió. ¿Le quedó claro el hecho que se le atribuye? ¿Le quedó claro a usted? Sí. Sí. ¿Se lo puede comunicar al imputado, por favor? Saber conducirse con claridad hacia los imputados es un requisito necesario para que ellos puedan comprender lo que se está haciendo. Ellos son los actores principales de los procedimientos penales y el juez tiene que ser claro, preciso, usar palabras sencillas, al igual que con las víctimas. Dirigirse a ellos como con cualquier persona, como en una charla cotidiana, como estamos hablando usted y yo. O dígale que él puede renunciar a esos tres días y que se resuelva en esta misma audiencia. ¿Se lo puede comunicar al imputado, por favor? La Constitución dice que el juez tiene 72 horas para resolver la situación jurídica de un imputado. Es decir, para decir si lo sujeta o no lo sujeta al proceso. Y este término se supone que es para que la defensa pueda reunir o recabar elementos de prueba o reproducir prueba en la audiencia y pueda aportar algo a su favor. En este sistema ya la defensa es más activa. También es labor del defensor realizar investigaciones alternas, cerciorarse de que sean ciertos los datos que obran en la carpeta de investigación, entrevistarse con los testigos, hablar con su representado previamente. Todos tenemos el derecho a que se nos lleve a cabo un juicio en libertad, a menos de que como medida cautelar se tome la prisión preventiva. Eso previamente se tiene que acreditar debidamente por el Ministerio Público. ¿Se tiene alguna otra solicitud? Sí, esta Fiscalía solicitaría que se le imponga al imputado la medida cautelar prevista en la fracción decimosegunda del artículo 169. Esto es, su señoría, la prisión preventiva. Para poder construir un sistema de investigación criminal sólido, fue indispensable la construcción de laboratorios de ciencia forense. Esta construcción de laboratorios de ciencia forense nos permite ir a producir ante un juez pruebas técnicas y científicas que generan confianza y credibilidad a los ciudadanos por la manera en que se producen y porque pueden verificar a través de esas pruebas lo que realmente sucedió en un hecho determinado que nosotros le llamamos escena del crimen. Actualmente se anude a pruebas de carácter científico. Hay departamentos tratándose en la averiguación de los hechos del Ministerio Público, de la Procuraduría en Chihuahua y en Juárez, extraordinarios. Lo que nosotros recabamos en la escena del crimen es un elemento material probatorio que a su vez se va a adminicular o se va a vincular con lo que es un testimonio o informaciones que realizan los policías a través de las actas policiales. Y finalmente pasamos a ser los medios o órganos de prueba, que en este caso vienen a ser las dictaminaciones. Anteriormente en el sistema tradicional el perito médico acudía al juzgado y le presentaban a uno el documento o informe que había realizado y le preguntaban que si aceptaba o ratificaba su dictamen, por el cual uno únicamente escribía que sí, que era su firma y que la reconocía como propia y por lo tanto ahí terminaba la audiencia. Yo voy a tener la responsabilidad de sentarme ante un estrado y poder decir ante el juez de garantías o ante el tribunal de juicio oral cuál fue la metodología que yo implementé para llegar a una conclusión, pero además susceptible de ser interrogado de una manera directa por el fiscal y de un contrainterrogatorio por parte de la defensa pública o la defensa privada. ¿Te falta el castigo, por favor? Creo que cuando las evidencias son así tan tangibles que se puedan observar, inclusive verificar, pues se puede estar observando que es realmente esa prueba la más fuerte frente a un testimonio que puede ser manipulado por las personas, ya sea por infundirle miedo, ya sea porque la persona realmente no quiere comprometerse y empieza a alterar los hechos que percibió inicialmente. Una dictaminación de nosotros puede culpar, pero puedes culpar, pero nuestros informes técnicos, científicos, no dan el nombre ni el apellido del imputado, sino que solamente estamos fortaleciendo la teoría del caso del fiscal, que a veces es el que nos incorpora, o bien por parte de la defensa. Ese es el gran cambio como perito, el que anteriormente el perito en el sistema tradicional cumplía y hoy en la actualidad se involucra con la investigación. Una de las preocupaciones fue principalmente la actividad que realizaba la policía de investigaciones, que antes se le denominaba policía judicial. Era una actividad carente de todo profesionalismo, sus investigaciones no tenían ningún rigor técnico ni científico, nuestros policías realmente eran improvisados. Nosotros iniciamos con una profesionalización orientada a otorgarles una carrera universitaria a nuestros policías. Bueno, ahora todo se está manejando con el nuevo sistema mediante el levantamiento de unas actas. En este caso, seguridad pública, que son los primeros que se constituyen en el lugar de los hechos, ellos hacen entrega del lugar, de la escena del crimen mediante una acta, describiendo qué es lo que encuentran ellos al llegar al lugar de los hechos. Así mismo se procede al acordonamiento, protegiendo toda posible evidencia, no dejando entrar a ninguna de las personas que se encuentren en el lugar. La idea es contaminar lo menos posible una escena. Llegamos nosotros, platicamos con el policía municipal que llegó primero, nos da los datos que tiene, no, mira, yo vi esto, yo vi el otro, yo vi aquello, cuando llegué hice esto, hice lo otro, todos los pormenores de su actuar dentro de la escena. Las actas que se nos entregan por parte de seguridad pública, nos dan un panorama más amplio de lo que sucedió, de cómo están encontrando ellos la escena del crimen. Ya no es una narrativa verbal, ya está escrita y va firmada por el elemento que se está haciendo cargo de proteger el área. Resulta más comprometedor y más interesante nuestro trabajo porque participamos más en el, vamos a decir, en el aseguramiento de evidencias, lo que antes hacía nada más servicios periciales. En Chihuahua, los juicios orales abreviados y los juicios ordinarios, también orales y públicos, realmente tratan asuntos que no pueden tener una salida alterna a través de los centros de justicia penal alternativa. Es un procedimiento ofrecido por el Ministerio Público en el que los imputados aceptan ser procesados y sentenciados con los antecedentes que hay hasta ese momento en la carpeta. Hay una aceptación del imputado del hecho que se le está imputando y aparte hay la voluntad de pagar la reparación del daño. Entonces, sentencias o procesos que teníamos ordinariamente que se tramitaban en cuatro, cinco, seis, siete, procesos hasta de diez años, que ahora en un término de quince, veinte, veinticinco días usted ya tiene una sentencia. Sobre todo hay muchas ventajas, lo que van a ustedes de observar en los juicios abreviados, las salidas alternas, en fin. Yo sí creo que es lo que tradicionalmente hacíamos los abogados, tratar de negociar en los asuntos para darle término y que ahora ya está incluido dentro de la ley.